Amiguitos, vamos a comer una sopa de gallina criolla. Ahí está el fogón de la sopa de la gallina. Ah, no, ahí la tiene, la sopa de la gallina. ¡Ah! ¿Si es que esto? Sí, es que está tremendo. Ese es el frente frío que venía, ya llego aquí. ¡Nada! Y miren ella, es un trabajador y se me cuenta. Diren que esto es un huracán. Ahí están a la sopa que van a tomar, deliciosa. Deliciosa. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Y esos son los frijolitos negros? ¡Ay, qué rico! ¡Seis sopas! ¡Ay, ya me dio rico! Miren cómo es ropa. Para mis amigos chavales. ¡Ah! A ver, aquí la sopita. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! En el lado de este En el lado de este En el lado de este Se lo buscan las lociones En el lado de este Esta bien, y mucho por allí Esta bien, y mucho por allí Esta bien, bonito tambien Esa bien, muy bien Delice No, esta bien Y en diciembre está el clima así o solo ahora? Casi que solo tiene una tienda para los hoteles Bueno, hay que traer amigos Pero el sutil es un estado así Todo era la playa, Kiri Yo le hice caso, yo siempre traigo sáter por el boom Con el aire funcionado Pero usted dijo manga larga Vamos, no, pero lo dejé ahí abajo Miren los frijolitos, verdes, frijolitos Y ahí en la ciudad, miren, me quedan conmigo Si valen la pena, yo decía porque es chocolate Ay, y ahora acá estamos, ah, chocolate Uy, se hace frío, entre más tarde es más Miren qué rico el chocolate Más tarde, sí O sea, está un frío rico, pues Camírenme dos y ya voy a venir La gallina dorada Aquí no cierran, vea, de lunes a domingo Miren, vea, la mejor comida al natural Aquí no andamos En el restaurante fino ni nada Aquí lo más natural posible Miren, delicioso Mira eso, delicioso Ahí está, miren Miren, a la brasa, gallinita a la brasa ¿Qué puede pedir usted en medio, miren, de la naturaleza? En frente de la laguna Hipala En frente de la laguna Hipala Estamos comiendo en un volcán ¿Verdad? Estamos comiendo en un volcán Allá en mi país Nunca he comido yo en un volcán Ahora estoy comiendo acá Y vamos a tomar chocolate caliente Y hasta tortillitas calientes también ¡Muy bien! Pero sí, está haciendo bastante viento ¡Ay, huele rico! Huele muy rico, la verdad Vamos a probar de todo Vamos a probar de todo Súper rica la comida acá Y ahora vamos a hacer las tortillas para que vean ¡Ay, qué rico! Está medio hambre Ya son las doce y media Vamos a ver las tortillitas ¡Es que es el viento! Un plato por plato A ver si se me vuelan dos ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Se pasó la sopa! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno amiguitos Pues esta comida es una comida de altura Estamos en este momento pues observando un delicioso almuerzo una sopa de gallina india con arroz tortillas tostadas y la gallina pues a la brasa también ahí pueden observar un churrasco arroz, frijoles, carne y ensalada la rica sopa calientita yo la disfruté muchísimo por las verduras también que llevaba porque me encantan y esas tortillas ¡Mmm! ¡Deliciosas! La verdad que es una comida única en este lugar Volcán y Laguna de Ipala Visítenos y apoyen siempre pues a los trabajadores ¡Ay, miren! esta es mi comida es la sopita con mi gallinita a la brasa arroz pedí una porción de frijoles porque a mí me encanta que me falte todo menos los frijoles ¡Aleluya! ¡Amén! y pedí un chocolate caliente que ya se me va a poner frío porque aquí está haciendo frío y pues este churrasco es del pulga es arroz, frijoles, ensalada pues la carne su chimón y ahí está la pierna del pulga con sus tortillas tostadas y sopa así que amiguitos ¡Ay! que provecho para todos ustedes yo voy a estar comiendo ¡Ay! Buenas noches yo reconozco nos estuvimos juntos reconozco porque aquí está el pulga comiendo comételo todo ya no estás ahí salida para echarle ¡Nada! sí, démosle que rico la verdad ¡Uy! me muero de frío si usted me quiere invitar a comer invíteme a frijoles listo todas estas tortillas me va a comer ven, todas estas tortillas me va a comer y 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 Gracias por ver el video.